Continuamos con las noticias aquí. ¿Y qué será lo que pasa en la gente que se mete en pleitos de marido y mujer? ¿En brollo ajeno? Sí, en brollo ajeno. Este Samuel Mata contradiciendo todo lo que dijo Boca de Piano de su esposa. Samuel Mata es el hermano de Boca de Piano. Pero por supuesto. ¿Y qué es lo que se está metiendo en la historia de amor? En la vida de marido y mujer. Señores, nunca te va a ir bien con eso. Vamos a ver qué es lo que dice el evento. Está buscando fama con brollo ajeno. Necesito que esto lo pongan desde el principio. Porque tiene un audio específico. Exacto. Entonces, vamos arriba. Desde el principio con audio. Pero presten mucha atención porque es una edición especial acá. Boca de Piano de Fausto Mata a hablar acerca de su divorcio. Parece que a su aún y todavía esposa le molestó todas estas declaraciones. Recordemos lo que dijo el comediante. Porque este bochinche pica y se extiende. Bueno, es un poquito triste porque no estoy con mis hijos como yo quisiera. No solamente porque quizá la mamá no quiera que mis hijos estén conmigo. Gracias a Dios fue de mutuo acuerdo. No tuvimos que ir a justicia. La madre está muy conforme con lo económico. Bastante conforme tiene que estar. Ella tiene su techo, tiene con qué moverse, tiene una pensión que yo la asumí. Yo me puse mi propia pensión porque no quiero que el nivel de vida tanto de ella. Sí, yo no quiero que ella venga y me ponga y me coja un trabajito de ahí que ganándose de 10 mil pesos por ahí. Y después, esa era la ex o la... No. Yo, gracias a Dios, hasta ahora he podido con mi familia, que seguirá siendo mi familia. Ella seguirá siendo la madre de mis hijos. ¿Oficialmente todavía no te ha salido el divorcio? No, oficialmente no. Es una decisión que no la tomé yo, la tomó la dama. Y cuando una mujer dice que no, que hasta aquí llegó, eso se repete. Y le aconsejo a los hombres que cuando una mujer a usted ya no lo quiera, oiganme, simplemente retírese. Ya mi esposa me dijo, no, que hasta aquí llegaba, no aguantaba la situación del negro. Y el que entienda lo contrario, simplemente tiene que acercarse a ella, que no va a decir cosas, sino positivas de un servidor. Los rumores no se hicieron esperar y decían que la esposa de Boca de Piano desvelearía los secretos más íntimos del comediante. Pero nadie sabe qué tipo de secreto maligno será lo que ella sabe. Boca de Piano no ha hablado todavía, pero el que sí se tomó el pleito para él fue su hermano, mi amor, quien dice que si la mujer de Boca de Piano piensa abrir la boca, eso sería violencia de género. Invita a las autoridades a que estén pendientes del caso y también insinúa que Boca de Piano es el que no la quiere. Todo lo contrario a lo que dijo el comediante tú, ¿a quién le creemos? Que las autoridades deben de estar pendientes a este caso de mi hermano Fautomata y su exmujer Celina Méndez. Sin mencionar que por andar de metiche hasta se equivoca y menciona a Celina Méndez como esposa de su hermano cuando se trata realmente de Celi Pujols. Oche, reenebrea, están hablando de tu mujer. Ya que se rumora, se rumora por ahí que ella ha dicho que va a regalar las intimidades y cosas privadas de mi hermano. Yo pienso que eso no es correcto. Autoridades, eso se llama violencia de género. Porque si mi hermano no quiere seguir viviendo con ella, ella no puede obligarlo. Tanto un hombre no puede obligar a una mujer a vivir con él, como una mujer no puede obligar a un hombre a vivir con ella. Así que tenga dignidad. Él no quiere seguir viviendo con usted, usted no la puede obligar. Eso es una vergüenza para las mujeres y para los que promueven la violencia de género. Así que mucha dignidad y muchísimo cuidado con eso. Es que él es mal actor o es que no se aprendió bien el libreto, es lo que iba a decir, porque él suena, no se ve orgánico, se ve como muy mal actor. Tiene problema, este niño tiene problema. Samuel, mi hermano se muestra. Siento que Samuel mata, cuando nació lo dejaron caer. Los médicos lo dejaron caer y quedó como con la azotea no tan amoblada. Pero ¿por qué? Tú lo dices. Papi, ¿quiere sonido a la mala? Samuel tiene tantos años en la industria del humor que no lo ha logrado conectar y pegar con nada y busca cualquier noticia cercana a su hermano o a otros de cierto nivel para arpegarse. Pero yo quiero dejar claro porque según lo que yo vi de Fausto Mata y lo que dice Samuel, aquí es simple. El que votaron o el quien se fue, fue Boquepiano. ¿Por qué lo votaron? Y él fue, ¿lo votaron o él se fue? Cualquiera de las dos cosas. Lo que sea. Aunque Boquepiano es muy caballeroso y dice que su esposa no quería estar más cómodo. Que lo votó. Pero eso es generosidad. Porque lo más seguro es que no es así. Pero lo que pasa es que Boquepiano está consciente que fueron por su bellaquería que lo dejaron. No fue porque ella de pronto le salió y yo no quiero estar más contigo. Mi hermana, mira, el tipo dijo algo claro. El tipo hizo un convenio con ella. El tipo lo está manteniendo. No crees que se ocupa un trabajo de 10 mil pesos. ¿Y son cuántos? ¿100 mil? ¿100 mil son sabrosos? Quiero decir ahí. Ahí quien se va es que tiene el dinero. Claro. Ella no lo vota. Porque le está dejando cuenta. Ella no lo vota. Aunque diga lo contrario. Lo está conforme con los 100 mil y se le pagan los tribunales y están casados por tantos años. Y él ha hecho millones con la película. Mami, emoche por la moche. Este es el canal de YouTube oficial de los dueños del circo. Te recomiendo que me visites en Instagram arroba alidavidtv. Aquí en este canal de YouTube te mantendrás enterado de todo lo relacionado a la farándula en el programa número uno de la República Dominicana. Los dueños del circo. Música 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 Gracias.